Queremos resolver las ecuaciones cuadráticas por factorización. Recuerde que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorar el factor común más grande. Mirando el primer ejemplo tenemos 5x cuadrados, 45 igual 0. Necesitamos reconocer aquí que 5 hexasiemens el factor común más grande de estos dos términos. Para que podemos escribir esto como 5x la cantidad x cuadrada, y hay 9 5 hexaneutones 45 así tenemos x cuadrada, 9 igual 0. Aviso una vez que factoramos los 5 hexanitros factor binomial restante es una diferencia de cuadrados. x cuadrado es un cuadrado perfecto, 9 hexasiemens un cuadrado perfecto y tenemos una diferencia. Así que esto va a factor en dos factores binomiales donde un factor será x más 3 y un factor será x, 3. De nuevo, esto viene de la diferencia de la fórmula cuadrada. x x x es es igual a a por cuadrado, 3 x 3 hexasiemens igual a 9 y tenemos una diferencia de cuadrados, una es una suma y una diferencia. Ahora, este producto solo va a igual 0 cuando x más 3 es igual a 0 o cuando x, 3 igual 0. No hay variable aquí con los 5. Así que esto no nos va a dar una solución. Entonces, aquí restaríamos 3 en ambos lados, tenemos x igual menos 3 o agregamos 3 a ambos lados tenemos x igual más 3 y esto puede escribirse como x igual más o, 3 si queremos. Ahora, mirando nuestro segundo ejemplo, aviso que a no es igual aunque hace el problema de factorización más difícil. Sin embargo, aviso que 3 hexasiemens el factor común más grande y por lo tanto se puede factorar. El primer paso aquí es factorar los 3 dejándonos con x cuadrado, 2 x y hay 15 3 hexaneutones 45. Tenemos, 15 igual 0. Y luego aviso, el factor trinomial tiene un coeficiente líder de 1. Vamos a ver si podemos factorar esto en dos factores binomiales. Tenemos tres dos factores binomiales igual 0. Bien, los factores de x cuadrados son x y x y ahora queremos los factores de menos 15 que añaden a menos 2. Y menos 5 x más 3 y es igual 2 menos 15, y menos 5 más 3 y es igual 2 menos 2. Así que los dos factores que satisfacen estas condiciones son menos 5 y más 3. Así que un factor será x, 5, el otro factor será x más 3. Lo que significa que este producto será igual 0 cuando x, 5 igual 0 o cuando x más 3 es igual a 0. Aquí aquí agregaremos 5 a ambos lados, x igual 5, o reste 3 hexaneutones a ambos lados, x igual menos 3. Así que lo más importante para recordar sobre factorizar es el primer paso es factorar el mayor factor común, si no hacemos esto, hará factorar estos problemas más difíciles que entonces tiene que ser. Gracias. 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 Gracias.